Muy buenas a todos, bienvenidos a esta carta de ajuste del sábado 15 de junio de 2024. Sección que bueno, ya vais conociendo, donde al final de la jornada repasamos las noticias más importantes del día. Hoy, como siempre, hablaremos de los nuestros, porque en el foco siempre los nuestros. Esto es un canal madridista. Evidentemente, se está jugando la Eurocopa, no hay liga, no hay competiciones europeas, pero hay que echarle un vistazo a la Eurocopa y siempre con la vista puesta en nuestros jugadores, sea cual sea la selección en la que juegue. Evidentemente, le echaremos un ojo a España. Yo, como español, no le deseo más la España, solo faltaba, pero sí estoy muy desencantado con esta selección y con la federación y todo lo que envuelve a la selección, porque para mí es una federación que ha permitido lo que ha permitido con el CTA durante todos estos años, una federación donde está controlada por pro-barcelonistas, donde la corrupción campa a sus anchas y los seleccionadores últimos, ya hace tiempo, ya sabemos todos el sesgo que tienen, pues evidentemente a mí no me crea ningún tipo de empatía ni ilusión, pero soy español y no le deseo mal a mi selección. Evidentemente le echaremos un vistazo y demás, hoy hemos empezado muy bien, el equipo nacional, que es como digo yo, ni rojas ni leches, el equipo nacional ha ganado 3-0, hemos empezado bien, aunque para mí Croacia es una selección que lo ha hecho muy bien todo este tiempo, pero poco a poco va bajando su nivel, pero oye, bien, empezar así una Eurocopa bien, vamos a echar un ojo a los nuestros, repito, tanto en la selección como en las otras, y vamos a repasar noticias importantes que se han dado, una de ellas, por ejemplo, el rajadón de Ronaldinho en Brasil, que a mí me ha dejado a cuadros, como la camiseta de Croacia, como dice mi buen amigo Jesús Blanco, pero que hay jugadores, macho, que cuando se retiran, no sé si es que les sobra el tiempo o no sé qué caracoles pasa. Y otra noticia muy importante sobre el CTA, lo que yo digo, el Corral de la Pacheca, han quitado de los terrenos de juego a Javier Iglesias Villanueva, y lo pasan al VAR, bueno, yo los árbitros, en fin, ya sabéis, ¿no? Pero aquí en Galicia ha causado bastante revuelo, porque este árbitro es gallego, y según los expertos está entre los 5 o 6 mejores árbitros este año, y no se entiende que de buenas a primeras lo saquen de ahí y lo metan en el VAR. Bueno, yo he hablado con una persona de la Federación Gallega de Fútbol, la cual tengo mucha confianza desde mi época de presidente del Puebla, por cierto, equipo del Puebla, mañana vamos ahí que vamos a conseguir otro ascenso. Y la versión que me da es muy creíble, muy creíble, primero porque es una persona muy seria, con la que yo tengo amistad, repito, muy conocida del fútbol, lleva muchos años en el fútbol y en el fútbol gallego en la Federación, y esa versión os la cuento y es totalmente creíble y nos demuestra cómo actúa la Federación Española, el CTA, las mismas mañas que Negreira, y lo vais a ver perfectamente en esta noticia. En fin, con todo esto vamos. Darla al botoncito, darle al play, dentro vídeo, vamos para allá. Bien, pues vamos allá con lo más reseñable del día. Como siempre, comenzamos con lo que hemos publicado en el canal, vídeos que tenéis ahí que podéis ver, visualizar, interesantes todos las cosas como son. A primera hora, la charla semanal con Guijarro, donde hablamos de la situación del Barça, de lo que está sucediendo allí, los problemas que van a tener, porque apremia el tiempo para presentar las cuentas del club y que no los bloqueen. Ahora dicen que han encontrado un inversor que va a poner el dinero que no puso Líbero. Pero, muy dudoso eso, mañana domingo vais a tener una charla con Collins, que dentro de esa charla va a haber un momento que hablamos de eso, y os va a sorprender, os va a sorprender, porque es que esto está montado todo encima de un negocio de Barça Studios, que es un bluff, que no existe. Bueno, el club, repito, veis la charla, el club está fatal. Ya no es solo presentar cuentas y tratar de engañar a la Liga otra vez para inscribir, es que el club, sus cuentas propias, van a incurrir en unas pérdidas tremendas y a ver cómo lo tapan. Hablamos en ese vídeo también de los favoritismos de Tebas, siempre al FC Barcelona. En un momento del vídeo también debatimos, no siempre estamos de acuerdo, y acabamos con algo de información. Está muy bien el vídeo, no siempre podemos estar de acuerdo en todo, pero yo con Antonio, el bueno de Antonio es un crack, y en el debate también está lo bueno del tema. Después, por la tarde, hablábamos de la chapuza enorme que supone todo este lío de enzonja en el baloncesto, y repasábamos un artículo de Nacho Duque, que vuelve a replicar en marca diciendo que él ha visto físicamente ese acuerdo firmado por enzonja o por su representante con el Barcelona. Y bueno, la cronología de lo que está pasando, de qué es lo que ha podido ver, si es verdad, si no, en qué puede acabar todo esto, lo repasáis. Interesante, aquí también hablamos de baloncesto en el canal. Oye, efemérides, se me ha ocurrido, voy a tratar de, cuando las haya o cuando las encuentre, algo que tengo yo, y sobre todo lo que se publica por ahí en Twitter y demás, pues trataré de, si son cosas reseñables, de traerlas. Tal día como hoy, en 1995, tal día como hoy, a mí me marcó mucho aquella despedida de Butragueño, aquel partido contra la Roma, los que ya tenéis una edad, os recordaréis de aquello. Ganamos 4-0 aquel partido que marcó al Corta, Butragueño de penalti, me acuerdo perfectamente. Luis Enrique, marcó Luis Enrique, y Hugo Sánchez que ya también, pues, ya con su edad, ¿no? Con su edad y, en fin, el tiempo no perdona a nadie. Hugo Sánchez que después se fue del Madrid, acabó jugando en el Rayo y demás. Un crack, para mí uno de los mejores delanteros centros de la historia. Recordemos aquellos 38 goles, en una liga, a un toque, sin controlar el balón, tal como le venía. 38 delanteros, de pie, de cabeza, de volea, las tijeretas, de lanzamiento directo de falta, de cualquier manera. Yo, él y Van Basten, para mí, vamos, tremendo los dos, tremendo los dos. Tal día como hoy, también, fue la despedida de un grande, tremendo, que marcó época en el Real Madrid, Uli Stilicke, el fantástico alemán, el central, maravilloso, que tanto marcó a una generación, un jugadorazo tremendo, además lo hizo, marcando un gol, y ganando la Copa de la Liga, 1985. Uli Stilicke, un grande, un grande, sin duda ninguna. Hablamos de la selección, bueno, oye, hemos empezado bien, la Copa, la selección ha empezado fantástico, 3-0 a Croacia, la verdad es que el partido ha comenzado teniendo el balón, lo típico de España, ta, 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 tocando, 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 pero después, a partir de los 15 minutos, fueron 15 minutos, Croacia se hizo con el control del juego, de hecho España perdió la posesión del balón, creo que acabó el partido perdiendo la posesión, veía un dato, así de prisa, que es en los últimos 10 años, o algo así, el único, o sea, en 10 años, partido que España pierde la posesión, bueno, pues no tuvimos la posesión, y ganamos 3-0, la posesión, si no tiene efectividad, es una milonga, lo hemos hablado mil veces, la selección croata, que no es una mala selección, pero ha bajado enteros, desde luego, Modric ya tiene esa edad, los jugadores de Croacia, pues yo que sé, jugadores de Osasuna, del Wolfsburgo, del Hoffenheim, sacando Kovacic del City, Brozovic, que estaba en el Inter, y se ha ido al fútbol árabe, ¿qué más hay por ahí? De atrás, pues sí, Guardiol, quizás, claro que sí, porque es del City, pero después jugadores del Leche, del Alias, pero bueno, España ha jugado bien, ha sido práctica, ha estado bien, 3-0, buena manera de comenzar la Eurocopa, jugando con Unai Simón, Carvajal, Lenormand, Nacho, Cucurella, buen partido de Cucurella, por cierto, Carvajal, impresionante, Carvajal, se perdió la Eurocopa del 16, y la del 21, por lesión, se ha estrenado, en un torneo de la Eurocopa, fijaros, increíble, mala suerte que tuvo con las lesiones, desde que dejó el gluten, se ha convertido en, no sé, va a acabar, va a acabar de delantero centro, es increíble, cómo está Carvajal, increíble, centro del campo, con Rodri, Fabián, Pedri, Fabián, buen partido, secó a Modric por completo, se vació en el campo, me gustó Fabián, la Minyamal, en la derecha, bueno, llevando el peso del ataque de España, mucho balón y tal, no estuvo muy acertado, pero bueno, buen partido, buen partido, Morata hizo su gol, y Nico Williams, España tiene, tiene dos bandas tremendas, bueno, buen comienzo, buen comienzo, algunas fotos curiosas, de esta Eurocopa, esta, me gusta mucho, de la selección de Francia, con, eh, los cuatro madridistas, Mbappé, venimos diciendo, que busca continuamente, la compañía, ya de los que van a ser, sus nuevos compañeros, esta foto con Mendy, con Chomeny, con Camavinga, espectacular, espectacular, oye, esta me he reído mucho, este, este parezco yo, eh, con la, con la camiseta de, con la camiseta de Hungría, claro, es el cuerpo que tiene el nueve, es como yo, igual, pero claro, la diferencia, que yo no juego al fútbol, madre que me parió, no le falta saber, ir con el bocadillo de jamón al campo, es tremendo, en fin, a veces pasan cosas que son, son la, son la leche, Jürgen Klopp, me cae muy bien este tío, pero que muy bien, se lo está pasando en grande, desde que dejó, eh, de entrenar, Dice que se va a tomar un año sabático, y parece que se lo va a coger, pero va a disfrutar, ahí lo tenéis, con la selección alemana, la cara de este tío, es que me encanta, es muy expresivo, es un tío que cae muy bien, ¿no? generalmente, a mí me cae especialmente bien, a los ahí, no sé, la fanzongo donde esté, con una camiseta de Alemania, como uno más, a disfrutar del fútbol puro, de verdad, cuando no tienes que trabajar, eh, en el fútbol, o cuando no estás ligado al fútbol, con cualquier cosa de trabajo, es cuando más se disfruta, pues el tío se está pegando un año tremendo, veíamos unas fotos, hace unos días, un concierto de Taylor Swift, en Liverpool, que es cachotísima la foto, ahí lo tenéis, se lo come el sombrero rosa, es genial, este tío es genial, me cae genial, el que cara tiene, es un crack, es un crack, fantástico, y vamos a terminar con, las dos noticias, que me han llamado muchísimo la atención, oye, Ronaldinho, que tiene mucho tiempo libre, pues se podía ir, al concierto de Taylor Swift, con Jürgen Klopp, pues se ha pegado un rajadón tremendo, con la selección de Brasil, no sé, sin venir a cuento, dice que esta es la peor selección de Brasil, que recuerda, que no sé qué, yo recuerdo alguna que es de la marinera, pero bueno, no sé, puede ser que a lo mejor, es que no sé, no sé qué le ve, porque dice que le falta talento, tenemos a Vinicius, que es un potencial balón de oro, desde luego, y por decir algo, pero, y con un talento joven, que viene desde abajo, como Hendrik, Rodrigo, que es un jugador de gran calidad, de gran calidad, otra cosa es que esté más o menos acertado, y bueno, es cierto que le puede faltar alguna cosita, pero no para lo que dice este hombre, y menos el momento antes de la Copa América, bueno, pues el hombre ha dicho, ya he tenido suficiente, es un momento triste, para quienes aman el fútbol brasileño, ahora es difícil encontrar el ánimo para ver más partidos, es uno de los peores equipos de los últimos años, sin líderes respetables, solo jugadores promedio, jugadores promedio, para la mayoría, dice, de verdad, es increíble que este tío, nunca había visto una situación tan mala como esta, falta de amor por la camiseta de Brasil, y falta de fútbol, yo creo que esta entrevista, o estas declaraciones, las hizo saliendo de algún sitio raro, porque es que es normal, nunca había visto una situación tan mala, dice, es tremendo, nuestra actuación ha sido una de las peores que he visto en mi vida, es una lástima, esto se refiere, claro, después del partido de Estados Unidos, contra Estados Unidos, de verdad, bueno, Ronaldinho también, gran jugador, pero, acabó como acabó en el fútbol, pudo durar mucho más, hacerlo mucho mejor, porque tenía un talento tremendo, y bueno, está Ronaldinho, que os va a decir nada, bien, esta noticia, que ha levantado mucho revuelo en Galicia, yo me enteré ayer aquí, en Galicia, y dije, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? y cuando he ido a mirar, pues efectivamente, Javier Iglesias Villanueva, pues lo retiran de arbitrar en el campo, y lo pasan al VAR, el CTA, yo me enteré, pues porque un amigo de la federación, dice, anda que ya les vale a los del CTA, fíjate lo que están haciendo, por culpa de su hermano, me dijo, por culpa de su hermano, no, quiero decir, por lo que está haciendo su hermano, no le he hecho la culpa del hermano, por lo que está haciendo el hermano, pero ¿qué pasa? y cuando voy a mirar, y me pongo a tal, y hablo con este, pues efectivamente, lo han pasado al VAR, y claro, este hombre me dice, pero si está entre los 5 o 6 mejores, árbitros de este año, claro, yo le dije, están los árbitros, le dice, bueno, contigo no se puede hablar de eso, que patitos son un desastre, digo, no es que sean un desastre, lo son cuando juegan, cuando arbitran al Real Madrid, que sois todos iguales, lo que pasa que bueno, es más importante la amistad, que otra cosa, pues si no me hubiera colgado el teléfono, bueno, el tema es, ¿por qué sucede esto? ¿por qué sucede esto? bueno, yo pongo a hablar con esta persona, es cierto que después, he pulsado alguna cosita más, y todo parece indicar, que es una represalia, lo del CTA, así se conduce el CTA, el hermano, Ignacio, Iglesias Villanueva, bueno, gallegos los dos, es uno, de los que tiene denunciado, al CTA, por despedido improcedente, ahí está también, Isabel Estrada Fernández, ¿no? ¿os acordáis cuando fue aquello de Valencia, con los de Vinicius, que se cargaron a cuatro árbitros del Vare, y tal y cual, bueno, y alguno más que un poco díscolo, pues entre ellos Estrada, y demás, bueno, pues estos, tienen denunciada, al CTA, y a la Federación, por despedido improcedente, y están haciendo bastante fuerza, Xavier, quizás más mediático, pero por lo visto, Ignacio Iglesias Villanueva, es de los que aprieta también, y lleva la voz cantante, bueno, pues todo país indicar, que por represalias a su hermano, que aún está en activo, y que por puntuación, por puntuación, está entre los cinco mejores, según me dicen, y después he estado mirando algún dato, y preguntándole también a otra persona importante, aunque está en otra federación, pero sí ha estado muy unida al tema arbitral, aquí en Galicia, y me dice, es una injusticia absoluta, más allá de lo que yo tengo con los árbitros, no tiene explicación, ni por edad, ni por su desempeño técnico en los partidos, y demás, no, no, ha estado de los mejores, bueno, pues se la han cargado, y la han metido en el VAR, ahora veremos cómo acaba todo esto, pero me refiero, siguen actuando como actuaba Negreira, o como actuaba Sánchez Arminio, el que no va por la cuerda que yo digo, por el camino que yo digo, por el redil, pon, me lo cargo, bueno, lo vimos con Mateo Laoz, y con tantos otros, que son menos mediáticos, y no nos habremos enterado, pero esto es un ejemplo, con todo lo que está cayendo, del caso Negreira, con el foco que tiene encima el CTA, y la federación, aún así, porque el corral de la Pacheca, es un escándalo, en juicios, en las de Dios, el presidente, tendrá que dentro de poco, ir a declarar, les da igual, ahora meten a Alemani, pro Barcelona, ahí de director de, en la federación, se cargan a este hombre, y lo pasan al VAR, sin tener por qué, los propios árbitros, por lo que me dicen, por lo que me dicen, pero quien me lo dice, es gente muy cercana, al mundo de los árbitros, y federativo, de hecho, trabaja en la federación, gallega, me dice, los propios árbitros, están flipando, y claro, es que eso, ese es el objetivo, que flipen, y que se den cuenta, de que al que no hace, lo que hay que hacer, raca, o palvar, o descendido a segunda división, no lo bajaron a segunda, que es la Sotra, le dije yo, hostias, no lo bajaron a segunda, de milagro, y dice, no lo bajaron, porque no lo pueden bajar, porque por puntuación, ya sería la leche, ya sería el acabose, pero lo del VAR, es injusto, el VAR, también, aunque sigue a sueldo, y tal, lógicamente, pero ganan menos, ¿no? Tienen menos de sueldo, y de dietas, o de lo que sea, en fin, ellos sabrán, pero que, yo estoy transmitiendo, lo que me transmite, gente federativa, no cualquiera, ojo con eso, para que veáis, ni Negreira, ni la justicia, se la sopla todo, van a calzón quitado, siguen creyéndose, los amos del mundo, no hay nada consensuado, va todo a base, de lo que dice, Cantalejo, Clos Gómez, y demás, y a sus anchas, y como ellos quieren, ellos deciden, como si fueran el César de Roma, y se acabó, esto es lo que hay, por eso el fútbol español, hay que cambiarlo de arriba abajo, por eso, mucha gente como yo, no es que le desee mal a la selección, pero es que ve en la selección, el reflejo de lo que es la federación, un comité arbitral, o sea, todo el estamento arbitral, que hace lo que quiere, y pro Barcelona, eso es así, tanto en el CTA, como en todos los órganos de la federación, y no hay más que hablar, porque lo hemos demostrado 40.000 veces, y ahora con lo de Alemania, pues más, esto es lo que hay, de verdad, mientras no entren allí, con desinfectante, con Zotal, saquen a la gente, y limpien aquello todo, y reconstruyan todo el tiempo, el tema federativo, y del CTA y demás, esta gente no se puede confiar en nada, ya veis como tratan a los profesionales, es acojonante, van al margen de la ley, ellos hacen lo que les sale de los cojones, y les sobra tiempo, en fin, gracias por estar ahí, nos vemos mañana, mañana con Collins, por la mañana charla, muy interesante, muy interesante, de cómo se ve el Barça desde Cataluña, y de lo que propios barcelonistas, de rigor, piensan, de lo que está pasando allí, y ese negocio, de Barça Studios, y demás, ya no las ventas, y demás, que son ficticias, sino el propio negocio, que sustenta todo, es humo puro, no existe, un negocio, lo vais a escuchar de Collins, que sabe muy bien lo que dice, un negocio que produce, de 4 a 6 millones de euros, por año, produce, estos tíos lo han valorado, en 400 millones de euros, y a Tebas, con eso, sustentado así, que no hay por dónde cogerlo, no tuvo ningún problema, en aceptarlo, en la liga, para, sobre eso, decir, sí, sí, aquí hay un volumen, de negocio importante, aquí va a haber una venta, de 200 millones, cuando esto no vale, ni 5, si me descuido, pero mira, ya nos vale, para que podáis inscribir, dame para aquí el papel, y lo aceptó, es todo, es todo una maravilla, nos vemos mañana, madre mía. Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana, volamos más un bar, un bar, vamos a la cama, y lo vemos mañana, Gracias.